¡Muchas gracias! La variedad de libros, aunque sentí la ausencia de libros de diseño, que he estado buscando, pero es increíble la variedad de libros infantiles, sobre todo libros educativos y didácticos, y está bien surtido. La impresión de la participación de la China también, es uno de los más atractivos, y en general me siento complacida con la feria. Es un evento muy padre, y me gusta mucho, hay mucha variedad, y esto con lo de los chinos, pues tiene mucho intelecto, y estamos variando cada día y cada año en esta fila. Es interesante porque veo que hay bastante colección de libros, y pues están puestas por editoriales, lo cual a veces hace más sencilla la búsqueda de algún libro en específico. Pues realmente es bastante genial, porque hay, pues no, gran variedad de libros, o sea, puedo, no sé, por ejemplo este de Drácula, es bastante genial y me interesa. Siento que es una gran oportunidad para buscar libros, porque yo no vengo buscando uno en específico, entonces aquí puedo ver varios de diferentes editoriales y escritores, y elegir alguno. Que los animen es importante, ¿no? Preguntarles de qué libros les gustan, o hablarles de algún libro, ¿no? Generalmente nosotros siempre estamos pendientes, ¿no? Y pues el año pasado vino por Benito Taibo, ¿sí? Y este año pues no lo alcanzamos, sí vino y no llegamos, ¿no? Pero nos estamos llevando un libro de él, escribe muy, muy bonito. Bueno, a mí en lo particular como mayor me gusta, y a ella pues más le encanta. Benito Taibo es nuestro autor. Es mi autor favorito. ¡Suscríbete al canal!